A pesar de todo lo que está pasando Sigo sin nada que te me dio Que te me dio A pesar que el mundo sigue por más rumbo Rumbo a su destrucción y le denle falta a mi voz Sigo aquí Yo tengo el hip hop Y yo sueño Que algo bueno pasa Que la felicidad me abraza Y que la comparto con todo lo que si la tuviesen Enseñaría lo mismo que yo Sin temer a perder Así es como yo siento A pesar de lo que piense el resto Hermano escucha esto A pesar de la distancia, de las guerras y el dolor Del estrés, de la nostalgia y de la escasez de amor Del sudor que no se paga De las noches de desvuelo De las vidas que se van y nos dejan sin consuelo A pesar del gris del cielo Sigue verde mi esperanza Y el amor más que dinero pesa en mi interna balanza A pesar que avanza la corrupción muy veloz A pesar que para fines lucrativos se usa Dios A pesar de los golpes y las lágrimas Me encontré, me levanté y pasé la página A pesar de los pesares y de senderos que oscuro Vivo el presente consciente de que puede ser más duro El futuro Porque hay que tener bien claro Que lo claro no es tan claro Ya lo aclaro, queda claro, claro Como los ríos claros, la amistad no abunda Ahora sucia, cursi, parche, casa, inmunda Y mi ciudad inunda A pesar que no se apunta a la venganza Que muchos de nuestros guerreros descansan en paz Sigo haciendo la guerra Y rapa que se escuche en todo el planeta Tierra A pesar de todo lo que está pasando Sigo sin nada que temer yo Nada que temer Que temer yo A pesar que el mundo sigue por más rumbo Rumbo a su destrucción y le denle falta a mi voz Los maldianos Gabilonia Venezuela Y yo sueño Real 70 Algo bueno pasa Que la felicidad me abraza Y que la comparto Con todo lo que si la tuviese Haría lo mismo que yo Sin temer a perder Sin temer a perder Así como yo siento A pesar de lo que piense el resto Hermano escucha esto A pesar de las distancias De las guerras Del dolor A pesar de que sientas racismo Por este color A pesar de que un amigo Suela desaparecer Mejor viejo conocido Que nuevo por conocer Sigo dando rap del bueno Sigo dando rap que es cierto Sigo siendo la misma persona Después del concierto Y yo Aunque mi alma no esté completamente happy Porque Dios lo quiso Porque necesitaba a mi papi A pesar de que sigue el abuso Con la policía Seguiremos levantando el puño Por la poesía Aquí estamos dando nuestra voz Haciendo música Sin necesidad de mezclar nada Con política Y a pesar de que muchos Ya no creen en la unión Puse mi libreta en mi maleta Y mezclo a otra nación Llegué después Desempaqué mi fe y mi corazón Y ahora estoy junto a los aldeanos Frente al mismo microfón A pesar de todo Lo que está pasando Sigo sin nada Que te metió Que te metió A pesar de que el mundo Sigue formar rumbo Rumbo a su destrucción Y le doy la suerte a mi voz Yo tengo aquí Y yo sueño Que algo bueno pasa Que la felicidad me abraza Y que la comparto Con todo lo que si la tuviese Señaría lo mismo que yo Sin temer a perder Así es como yo siento A pesar de lo que piensa el resto El malo es mucho A pesar de los errores Frustraciones y desilusiones De corazón roto Por el peso De las decepciones Canciones que por razones Sin razón No cumplen objetivos Pero a pesar de los pesares Sigo vivo Sigo sembrando Paz y amor En mis renglones Aunque el mundo Quiere en eje de dolor Y respira rencores Señores de la guerra No van a funerales Ni hay duelos nacionales Por los daños colaterales A pesar que no vale que recen Mil veces Pues no hace que cese Tu padecer El parecerse Ha de hacer más precio Pues la justicia del hombre Prioriza intereses La varicia crece Y sé que siempre La parcializa un precio A pesar que el tiempo pasa Las personas pasan Nuestra vida pasa Y nada pasa Yo sigo con fuerza Haciendo música en mi casa Haciendo esperanza de masas Que no alcanzan la felicidad Mi causa es esa A pesar de la marca Realidad de que hay quien lleve el mundo A sus pies Y muchos a sus espaldas Me mantengo firme En mi canto de rebeldía Podemos cambiar el mundo Pues somos la mayoría A pesar de la agonía